Un juez dictó medida de aseguramiento a dos hombres de 27 y 30 años de edad conocido como los Moreno por el delito de hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas de juego. Los dos sujetos, quienes son hermanos, ya tenían anotaciones judiciales por otros delitos. Un trabajo donde se recopilan tanto declaraciones como material probatorio y son puestas estas personas a disposición de la autoridad competente. ¿Qué es importante resaltar de este caso? La captura de los Moreno, como son conocidos en el bajo mundo, estas personas son dos hermanos que se dedican al hurto. Las autoridades también dieron a conocer que el par de hermanos fueron capturados mediante una orden judicial tras varios meses de investigación, donde se estableció que al parecer habrían participado en el hurto de tres personas en el barrio Los Pinos, en el mes de mayo, donde habrían intimidado a sus víctimas con armas de juego, hurtándole joyas, celulares y elementos personales. En el mes de junio del año pasado había sido capturado uno de ellos luego de que fue herido por un ciudadano cuando intentaba hurtarlo. Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente y se le dio el beneficio de casa por cárcel y al parecer estaba dedicada a seguir cometiendo este tipo de delitos. Asimismo, habría participado en otro intento de hurto en el barrio Gaitán, donde uno de ellos resultó herido tras la reacción de un ciudadano al presunto delincuente. En ese momento se le dictó medida de aseguramiento con beneficio de prisión domiciliaria, pero al parecer habría reincidido. Las autoridades pidieron a la comunidad apoyar haciendo denuncias ante esta clase de delitos. Gracias. 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 Gracias.